La gerente de Corpo Nariño, Yolanda Benavides, fue designada como representante de las corporaciones autónomas ante el Fondo de Compensación Ambiental en un encuentro realizado hace pocos días en la capital colombiana. Pues es una designación que se hace por primera vez en la historia de la Corporación Autónoma Regional de Nariño, que es muy importante para nosotros porque reconoce la gestión que se viene haciendo y porque de todas maneras nos da una oportunidad para estar más de cerca a la distribución de estos recursos. La elección fue realizada por los directores de las corporaciones autónomas en todo el país. El Fondo de Compensación Ambiental es el encargado de hacer una distribución de recursos de 15 de las corporaciones. El Fondo de Compensación Ambiental lo que hace es una redistribución de recursos que aportamos todas las corporaciones al ministerio y es para las corporaciones que tienen menores ingresos. Aportamos las 26 corporaciones autónomas y son distribuidos entre 8 corporaciones autónomas que tienen menor presupuesto y 7 corporaciones de desarrollo sostenible.